El Evangelio de nuestro Señor Jesucristo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo Gloria a ti Señor Jesús dijo a sus discípulos Ustedes son la sal de la tierra Pero si la sal pierde su sabor ¿Con qué se la volverá a salar? Ya no sirve para nada Sino para ser tirada y pisada por los hombres Ustedes son la luz del mundo No se puede ocultar una ciudad Que está situada en la cima de una montaña Y no se enciende una lámpara para meterla debajo de un cajón Sino que se la pone sobre el candelero Para que ilumine a todos los que están en la casa Así debe brillar ante los ojos de los hombres La luz que hay en ustedes A fin de que ellos vean que sus obras son buenas Y glorifiquen a su Padre que está en el cielo Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Queridos amigos que lindo que es Aquí Jesús siempre utilizando elementos que nos hacen entender A nosotros desde un sentido antropológico Desde un sentido humano Lo que significa la vida Lo que significa el desarrollar Ustedes son sal de la tierra Sal de la tierra aquí Nos hace entender enseguida La sal de yuk Entonces todo lo que significa la sal La sal entonces para nosotros significa darle el sabor Queridos amigos Y eso es lo que nos está diciendo Si la sal pierde su sabor ¿Con qué se la volverá a salar? Estamos hablando de la vida cristiana Estamos hablando de la vida de un matrimonio Estamos hablando de la vida de un hijo Estamos hablando de la vida de un sacerdote Estamos hablando de la vida de un estudiante De un joven La nandene en esteno Nandeyukui en esteno Entonces va Ella por nandene No hay caso ¿Por qué? ¿Y por qué perdido? Te volvés insípido Te volvés entonces Caigüelón Eso también nosotros sabemos ¿Verdad? Que la misma sal es interesante ¿Verdad? Eso ya desde el punto médico Siempre te dicen No, eres ya Pues yuk ¿Y por qué? Ya te la yuk A la yuk Ya porque enseguida Yubipan Y la depresión ¿Entendiste? Te hace O sea Vamos a poner el motor Vamos a poner el motor Entonces Ustedes son esa sal Y entonces Desde aquí Nosotros entendemos Mucho mejor ¿Verdad? Lo que el Señor Nos está diciendo Cuando nos dice Que nosotros somos sal De la tierra Y también Cuando nos dice Si pierde su sabor Porque Ya no sirve para nada, sino para ser tirada y pisada por los hombres. Después el segundo elemento, queridos amigos, que utiliza el evangelista es el de la luz. Y antes de que tú y yo, que estamos acostumbrados nosotros a la luz, ¿verdad? Antes seguramente nuestros antiguos padres, etc., abuelos, y entonces, queridos amigos, esto que es lo que nos está diciendo a nosotros, que la luz es demasiado importante. La luz nos hace encontrar el camino. La luz nos hace ver dónde nos encontramos también nosotros. Estamos iluminados por Dios. Estamos iluminados por el Señor, ¿verdad? Entonces, ¿cómo? Y antes de que apotá, captú, te voy y ya es. Después otra de las características también esenciales, ¿verdad? Cuando uno está cerca de la luz, cerca de aquello que te ilumina, vos enseguida te mirás y te das cuenta si estás bien, si estás bien presentado, si estás bien peinado, si estás con la ropa limpia. O sea, eres. Pero la del área de la mano, pepe tú, 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 tú. Nen, nero, ño, y te la, oí, cuate, y cuela, pero vine y jaina. Pero la, ah, donde se llama ahí y ve. Pero ojetuda, eso sí. Entonces, pero eso ya el olfato era. Pero aquí estamos hablando de la luz, el mirar, el mirar, el ver. Y entonces dice, queridos hermanos, que cada uno de nosotros, cada cristiano, tiene que ser verdaderamente luz, primero, para sí mismo, iluminarse. Entonces, es la palabra de Dios, es la luz que entra en mi interior. Pero no nos quedamos solamente en que ñandeña y me saca, llevas a peñande yara, o veruñande, te saca, ñande en guaran, sino que también ahora, queridos amigos, si nosotros somos luz del mundo, luz para las naciones, luz para las personas, quiere decir que nosotros tenemos que ser modelo y ejemplo. Un papá es modelo, ejemplo, es luz para sus hijos. O es a pecho el api, apita ira, apita ira, apita ira, lo que sea, o está pecha pecuere. Una madre es luz para su esposo, para su familia, para sus hijos. Amba, eru vea, y porque los hijos, piñenme cuere, gatuta, ojo, pecha pecuere, yepa. Ojo, pecha pecuere, oya, po, peo, yeea. Pero porque es luz, ilumina, es alguien que convence. Y así también, queridos amigos, cuando está diciendo y comparando, no se puede ocultar una ciudad situada en la cima de la montaña. A pesar de que es cierto, diga tú y coña le llamo Cañí, una ciudad que está ya, en la altura. Así también, si nosotros verdaderamente somos cristianos comprometidos, diga tú y la ya, el yo que estoy iluminado por Cristo, da peces a en tenia. Yo que soy un buen cristiano, se no es un cristiano por la. Da ser es a en tenia, o la tu pobe. Da ser es a en tenia, o la ni confesado. Da ser es a en tenia, o la ya, o la selimmo, na no. La andologe saino quiere decir que en de, o buen de, ilan de luz. O buen, luz, unere y corea. Entonces, todos tenemos que ser luz del mundo. Todos tenemos que ser capaces de iluminar a los demás. Así que vamos a pedir esta gracia. Dos cositas que tienen que quedar en nuestra vida y en nuestro corazón para este día. Primero, esforzarnos por dar sabor al mundo. Sal de la tierra. Pero sobre todo, iluminar también a los demás. Dejándonos iluminar por Dios. Luz del mundo. Que así sea. Que así sea. Gracias.